La Voz de la Misericordia te invita a conocer el Santo del Día. Memoria Santa Rosalía El culto a Santa Rosalía, promovido por los benedictinos, se difunde por el mundo como protectora contra enfermedades infecciosas, la peste y para recibir auxilio y protección en momentos difíciles, así como para encontrar fuerzas cuando se necesita superar dificultades. Santa Rosalía vivió en soledad, pobreza y penitencia rezando a Dios. Según la iglesia, fueron numerosos los milagros con los que Dios glorificó a su sierva. La extinción de la peste que en aquel momento asolaba Sicilia fue atribuida a la intercesión de Santa Rosalía. Sus presuntos restos fueron encontrados en 1624, siglos después de su muerte, en una cueva por un cazador que dijo haber sido guiado por la propia Santa, a tal hallazgo. Dice la leyenda que al trasladarse sus restos en procesión por todo el pueblo de Palermo, la asolación de peste que había azotado al pueblo durante años se detuvo, atribuyéndose tal milagroso evento a la intersección de la santa, por lo que se construyó una basílica en la cueva original donde fueron hallados los restos y en donde se mostraban a los peregrinos a través de una reja para su veneración. Has conocido un modelo para crecer en tu llamado a la santidad.